Si estás en un lugar donde no hay cobertura de internet de los operadores tradicionales o de buena calidad, Huesnet te lleva a internet de forma satelital. Si tu única opción por vivir en una zona lejana era tener un servicio lento e inestable, Huesnet es la solución para tener un servicio de alta velocidad y estable. Si estás en una zona donde tu proveedor de internet no te ofrece un buen servicio al cliente, en Huesnet tenemos varios canales de atención al cliente y soporte técnico 24 7 365 días al año. Si estás en una zona remota y para conectarte a internet debes desplazarte largas distancias, Huesnet te ahorra tiempo y dinero para que accedas a internet desde tu hogar. Si necesitas conectar varios equipos a un internet de alta velocidad, lo puedes hacer con el Wi-Fi de Huesnet. Gracias. Gracias. Gracias.